Próximamente se realizará la apertura de una nueva tienda artesanal ubicada en el municipio de Juchipila, donde artesanos del mismo municipio podrán vender sus creaciones de mejor manera y con ayuda y fomento de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal. Tendremos la apertura de una tienda de artesanías en el municipio de Juchipila. Esta tienda estará avalada por siete presidentes municipales, donde tenemos a las mejores tejedoras de la República, lo puedo decir así sin ningún empacho, y los presidentes municipales se organizaron para que la tienda se abra en Juchipila y capte el trabajo de siete municipios, las mujeres de siete municipios. Entonces, estamos muy satisfechos. Yo espero que ya no tengamos tantas fugas para Jalisco y Aguascalientes de las piezas de estas mujeres y que estén exhibidas de manera permanente. A su vez, la directora de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal informó que la artesanía zacatecana es partícipe en el tianguis turístico que se celebra cada año, esta ocasión en el estado de Quintana Roo, en Cancún. Estamos yendo a los municipios a comprar piezas para concursos, piezas para las tiendas y piezas para exhibición. Ahora están en Cancún, en el tianguis de turismo, compañeras nuestras instaladas, además de instalar piezas mostrando lo que Zacatecas tiene en el stand de turismo, están trabajando y vendiendo en el malecón, vendiendo en el malecón piezas nuestras. El tianguis turístico afirma que en tema artesanal, Zacatecas cuenta con un muy buen nivel. Es por esto que cada año se invita al estado para poder promover la belleza que realizan artesanos zacatecanos con sus manos. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.